¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Fugitivo Primer acto Los días de un fugitivo transcurren siempre igual El temor y la desesperación no pueden mitigarse con la alegría Pero Richard Kimball, ahora con el nombre de Nick Phillips Pronto descubrirá que la alegría de un hombre puede evitar el terror del silencio ¿Le mentiría, señora Belson? Son los mismos Pero... no... no pueden ser... Ella no me cree, esos son los mismos pantalones que metió en esa lavadora hace 45 minutos, señora Pero no... ¿Cómo es posible? Señora Belson, fíjese bien en la etiqueta Cuando debe usar agua tibia, use agua tibia, por favor, hágame caso ¡Ay, Charly! ¿Podría...? Olvídelo, señora El sastre me cobró 6 dólares por hacérmelos y me estropeas la broma, Charly Ella es mi vecina Estos son suyos, ¿cree que soy un demente? Eres un niño travieso Mejor váyanse de aquí antes de que me enfaden Adiós, Charly Adiós Adiós, señora Belson Gracias ¿Ya se comunicó? Oh, no, 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 no Pero llamó uno de mis amigos No sabía que dejé las apuestas Corrí para contestar como alma que lleva el diablo No tienes idea ¿Está nervioso? ¿Nervioso? Oh, sí, mis manos no dejan de temblar Nick ¿Crees que estoy enamorado? Charly ¡Vaya! ¿Quién ha entrado aquí? Caballeros, no mezclen sus uniformes con la ropa blanca Está bien, Charly, ya basta de eso Críticas por todas partes Queremos echar un vistazo Me... falta hacer una entrega Adelante Oiga, espere, espere ¿No cree que debía tener una orden de cateo? Tenga Él estaba a punto de irse ¿Y por qué no? Conduce el camión, trabaja para mí ¿Su nombre? Nick Phillips No se vaya, señor Phillips Está bien, está bien Si quiere el dinero del asalto, yo se lo daré ¿De acuerdo, amigo? ¿Dónde tiene las notas? ¿Notas? ¿A qué se refiere? ¿Notas de lavandería? Tengo miles Notas de apuestas, Charly Ya no diga disparates Escuche, Thor No tengo nada que esconder aquí Excepto esas máquinas A ver si lo conservan limpio Muy gracioso, tenga ¿Quiere algo de él? Él está bien Procure que Charly no lo meta en líos Nick, desde hoy eres mi amuleto de la suerte Sabes, cuando operaba las apuestas Había notas por todas partes Thor me hubiera arrestado Créeme, no cabe la menor duda Ah, como le hubiera gustado ¿Hola? ¿Hola? ¿La señorita Chelyson se ha registrado? Chelyson Aún no llega Está bien No, 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 no Gracias, muchas gracias Charly, ¿por qué soy su amuleto? Bueno, tú Me has sugerido que Ya no jugara Bueno, pero unos jugadores lo llamaron Claro Sí Dijiste que si continuaba tarde o temprano darían conmigo Tiene sentido, ¿verdad? Bueno, después de todo, desde que trabajas conmigo Todo ha cambiado y el negocio ha mejorado Paula regresa conmigo y no estoy en prisión Créeme, todo ha sido un gran cambio para mí Nick, nunca dejaré que me abandones Ah, Nick, ¿me harías un favor? ¿Me harías un pequeño favor? Claro ¿Podrías llevar estos al Hotel Maxwell Y dejarlos en el hotel, que los vea en su habitación? Un sujeto de Atlantic City nos dibujó a ella y a mí hace diez años Le daba risa cuando entre y los encuentre Eres sentimental, Charly Sí, acostumbro llorar cuando veo las peleas de Vox ¿Tú ya sabes cómo llegar? Sí, ya conozco el hotel Oh, espera, aquí hay algo para la propina Aquí tienes Oye, Nick Toma tu tiempo Está bien Disculpe, señora, ¿me permite ayudar? Muy amable, gracias Disculpe, ¿podría colgar estos dibujos en la habitación de la señorita? La señorita Jellison antes de que llegue Lo lamento Quizá el botón es lo hará No quise decir que no lo haría La señorita Jellison ya llegó aquí ¿Hace cuánto? Hace poco Pero creo que acaba de salir ¿Qué hago con esto? Me encargaré de ello enseguida Gracias Cerveza Cerveza Los oídos de esta gitana pueden escucharlo Oh Veo dolor aquí Y preguntas sin respuestas Veo la marca del amor Tuvo una mujer y... Puedo ver que... Usted... Oh, lo siento, pero tengo que irme Le prometí a mi esposo que lo recogería a las tres Pero tome esto Le otorgará una lectura gratis Lástima Me pareció interesante Quiso convencerme ¿Fue verdad lo que le dijo? Pues siempre hay una mujer ¿Es usted casado? No creo que lo sea ¿Por qué? Quizá pueda adivinarlo Tratando de escuchar sus ecos ¿Me agradan las gitanas? Mis mejores amigos Son... Gitanos Me alegro Es un lindo lugar, ¿no cree? Estoy pensando en regresar mañana Como a esta hora, tal vez Señorita Jellison Otro mensaje para usted De la misma persona Lo añadiré a mi colección Él es muy persistente Nunca me ha fallado el perfume que uso ¿Fue del señor París? Sí, ¿por qué? Es un viejo amigo Le dije que vendría a visitarlo ¿Le gustaría dejarle un mensaje? Pues, creo que le daré una sorpresa Cielo, yo lamento que te haya hospedado tan lejos Pero así tiene que ser Sí, pensé que te gustaría Oh, cielo Lamento tener que molestarte Pero nadie sabe dónde estás Digo, nadie ha estado investigando Ajá Bueno, pues Cuídate en el camino ¿De acuerdo? Eh, cielo Te amo Adiós ¿Todo está bien? Todo está bien Yo nunca pierdo No, ¿qué te parece, eh? Bien Vamos, Nick A trabajar Fugitivo Fugitivo Segundo acto Descuide, señor Phillips Adiós ¿Sucede algo? No Creo que no Vámonos Oye, oye Nick Oye, Nick ¿Sabes lo que descubrí? Descubrí que no necesitas corbata para tener el cuello cerrado Para eso tienes un botón Si quieres una camisa nueva, no necesitas comprar una Lo que debes hacer es tomar una brocha con pintura y pintar tu camisa ¿Estás tomando nota? Deberías calmarte Bueno, han sido ocho años, Nick Y me siento nervioso Quizá ella también Sí Oye, ¿sabes que mi rostro, a pesar de ser feo, aún tiene cierta personalidad, no? ¿A qué hora llegará? Eh, dentro de tres minutos Espera que la conozcas, Nick Ella te sorprenderá Charlie Escucha, esta, esta corbata no es como la que venden en las esquinas, ¿verdad? ¿Se ve bien? Charlie, la verdad es que... Oh, lo notaste Bueno, es fácil notarlo porque yo soy un auténtico farsante Desde la corbata hasta los zapatos Explícate Tú ya sabes, Nick Eh, la carta que le escribí a ella pidiendo que volviera, quizá La exageré un poco Eh, tuve miedo que me abandonara Tal vez piensa que opero una cadena de lavanderías por lo que le dije Quizá piense que tengo mucho dinero y que me está yendo muy bien ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que haré? Ah, tú dímelo Eh, oye, ¿y tú has querido decirme algo? ¿Qué es? Oye, esta tarde en el hotel, yo... Ah, oye Ve a ver si es ella Pues es una mujer Voy a... Speed Ragan Hazme un favor, Nick Llévatela de aquí, por favor ¿Quién es Speed? Eh, pues, verás Eh, él es un mensajero de la mafia Y supongo que la ha venido siguiendo desde Detroit Le urge encontrarte Ya, lo sé Te lo explicaré mañana Ahora llévatela de aquí Dile que la veré en el Nido de Amor Que está enfrente del parque Mañana a mediodía, ¿de acuerdo? De acuerdo Gracias ¿Qué estás? ¿Qué estás haciendo aquí? La siguieron, déjeme entrar Actúe como si viniera por mí ¿Actuar para quién? Para ese sujeto Hagámoslo, parece real Oh, Charlie nos está viendo Descuida, no ve nada No No lo sé, creo que lo hacía por mí Me dijo que no quería que viviera en estos hoteles económicos Dijo que tenía que hacer unos negocios sucios Pero era su única forma de ahorrar Y parece que pudo ahorrar mucho Solo conduzco el camión y hago la limpieza No te pido un estado financiero Solo decía que le va muy bien Termine de decirme Es un secreto, ¿eh? Está bien, lo sabré a su tiempo ¿Dónde me quedé? Ah, sí Pues Charlie me dejó Y pasaron dos años Y empecé a sentir miedo Sí Me casé con el primero que se interesó en mí Bebía todos los días Peleaba conmigo Y no tenía dinero ¿No le dijiste a Charlie la verdad acerca de esta tarde? No ¿Por qué no? No tuve tiempo Yo no lo haría Él no te creería Además, podríamos tener un secreto Tengo que irme Oh No te vayas enfadado Charlie quiere ver la mañana, mediodía Cerca del parque En un lugar llamado El Nido de Amor ¿Por qué no? Y dile que nadie me estará siguiendo ¿Y ahora dónde te veré a ti? Este es un buen lugar Charlie se casará con usted También es mi amigo Dejémoslo así ¿Olvidaste algo? Señorita Jellison, soy Pete Ragan ¿Qué desea? ¿Puedo entrar? No Busco a Charlie París No lo he visto en ocho años Lástima Le iba a dar cinco mil dólares Solo tenía que decirme en dónde está Largo de aquí Es mucho dinero Posiblemente Ahora váyase antes de que llame al gerente Está bien Pero voy a estar en la habitación Doscientos ocho Dos cero ocho Recuérdelo No importa lo que me estás diciendo Nick Hay un límite para todo Te ausentaste durante mucho tiempo Fue una hora para ir y venir Charly Diablos No sé lo que me pasa Me estoy volviendo loco Lamento haberte involucrado en este lío Charly Han ido muy lejos para cobrar una apuesta Yo no le debo nada a nadie Y yo no necesito saber eso Verás Yo No soy ningún delincuente Y nunca lo sería Tampoco son las apuestas Mi gran problema son los clubes Sí, los que dirigen los clubes Y están por todas partes, ¿sabías? En fin, dos dirigentes me contrataron Y mis cosas mejoraron Mejoró mi empleo Tuve más dinero, más fama Y de pronto me empezaron a invitar a sus fiestas Fastuosas, de vez en cuando Claro, hacía mi rutina junto al piano Pero me invitaban a sus fiestas Y cuando vas a estas fiestas La gente te da información Información que No quisiste escuchar El año pasado La comisión criminal me llamó como testigo Y también llamaron a otros testigos, claro Y les dije lo que creí que los demás decían Después me di cuenta Que me equivoqué Y que los perjudiqué Quieren matarme ¿Puedes irte de la ciudad? Veré a Paula primero Charlie, yo... ¿Qué tratas de decirme? Nada ¿De qué se trata? De nada Ella te verá mañana Dijo que tendrá más cuidado Bien, eso espero ¿Qué cosa es... El Nido del Amor? El Nido del Amor es... Una cafetería con sillas incómodas Romántico, tú sabes Bromeas Por supuesto que no La conozco bien Sodas, café, caramelos Esa cosa fría ¿Mantecado? Claro, conozco todas esas cosas Además es romántico Ten cuidado Charlie ¿Cuidado? Nick, no voy a meterme en problemas En serio Además Eres mi amuleto Creo que esto no fue una buena idea Oh, no Es que me dormí muy tarde Y no desayuné ¿Mantecado de fresa para desayunar? Está bien Me agrada Bueno ¿Sabes que me siento como si fuera un chico En su primera cita? Imagínate a un chico sin cabello Te da personalidad Tengo La misma personalidad de siempre Horrenda No digas eso, Charlie Lo lograste Todo lo que tú quisiste Tardaste más Pero lo hiciste Paula, escúchame No digas nada, Charlie Todo fue culpa mía Cielo, no No comprendes ¿Comprender qué, Charlie? Te mentí ¿Sobre qué? Sobre esa carta que te envié Yo la exageré Porque temí Que Tú me olvidaras Es que Yo no tengo dinero Lo único que tengo Es esa lavandería Y aún no la termino de pagar Yo tampoco tengo dinero ¿Cómo voy a pagar el hotel? ¿Qué hacemos ahora? Escucha Nos iremos a California Tengo amigos allá Que nos ayudarán Hasta que pueda conseguir algo mejor Está bien, ¿no crees? Oh, cariño Escucha Yo Yo te adoro Charlie ¿Qué sucederá con el señor? ¿Quién? Ragan Pues No me cruzaré en su camino Será mejor esconderme Luego haré unas llamadas Y así conseguiré dos pasajes de avión Y nos iremos mañana ¿A dónde irás? Quiero decir ahora No te preocupes Yo te llamaré después ¿De acuerdo? Claro, Charlie Te amo, querida Ah Aquí hay dinero Paga con eso la cuenta Y Yo me encargaré De todo Te amo ¿Puedo entrar? El fugitivo Tercer acto Él está aquí Y está a punto de huir Solo tiene que enviar a su hombre En el avión que llega aquí A las cinco Y yo mismo iré por él Ahora Sobre el dinero Siete mil dólares Le ofrecí cinco mil Pero no los aceptó ¿Lo acepta o no? Entonces envíe un giro a este hotel Está bien, es todo ¿A dónde va? A mi habitación Es igual a esta Charlie no sabe Que estoy aquí Pediré que transfieran la llamada Siéntese Charlie Ah Lo siento, Thor Ya no quieren que apueste más Se acabaría su fondo de retiro Está Phillips Nick ¿Acaso hizo algo? Tal vez Solo quiero verlo de nuevo Adelante, es todo suyo ¿Sabe dónde está? No Ayer se fue como un relámpago Ah, ya lo entiendo Si él hizo algo malo Ustedes lograron que sintiera tanto miedo Que el pobre huyó sin llevarse sus cosas ¿No lo ha visto? No, no lo he visto Le estoy diciendo la verdad Volveré mañana Pero si lo ve, avíseme Claro Lo que más odio es un ladrón de parquímetros Sin trampas, Charlie Solo avíseme Perdón de par voting No lo he visto No lo he visto No lo he visto Eso es muy seguro No es tan König ¿Por qué no le ha dado a la nación Emocion le Iraqi No lo he visto ¿Por qué no lo he visto? No lo sheye ¡Gracias! ¿Ocurre algo, Nick? La señora Williams dice que perdió unos pantaloncillos. Ah, dile a la señora Williams que los tiene su esposo. Yo, yo sé que has trabajado mucho, pero hazme un favor. Claro. Ah. Ah, ¿podrías dejar esto en el hotel para Paula? Solo déjalo en el vestíbulo. Haré lo que me sugeriste. Me voy de aquí y Paula irá conmigo. Después de reunir más dinero del que hay en ese sobre. Ah, un momento, quiero escribir una nota. ¿Qué es esto? Me leyeron la mano. Sí. ¿En serio? ¿Sabes? Yo no creo en eso. ¿En las lecturas? Solo en los naipes. Sí. Oh, ¿qué sabes tú? Le diré a Paula en dónde voy a estar. ¿A dónde te irás? Conseguí una buena habitación en el Hotel Clinton. Me quedaré allí hasta reunir más dinero. Charlie, yo tengo 100 dólares. Olvídalo, Nick. Solo entregue el sobre, por favor. De acuerdo. Nick, a propósito, el policía, Thorpe, estuvo aquí haciendo preguntas sobre ti. No te preocupes, no le dije nada. Solo que tú te habías ido. ¿Es algo grave? Creen que hice algo hace unos años, pero... no fui yo. Ajá. Bueno, ese es tu asunto. Tú y yo huimos de algo, quizá por eso somos buenos amigos. Tal vez. Ah, pues, este Thorpe vendrá mañana a hacerte más preguntas. No le diré que te vi, solo que te fuiste de la ciudad. Eso piensas hacer, ¿no es cierto? Sí. Ah, bueno. Eh, espero que nos volvamos a ver pronto. Yo también. No me toques. No me toques. Oye, ¿por qué cambiaste de humor? Vayamos a beber una copa. ¿Pero él te llamará? Que la transfieran al bar. ¿Lo ves? Ya aprendí. Ya veo. ¿Qué? ¿Qué? Es para la señorita Jellison. ¿De acuerdo? ¿Para el señor Ragan? Y esto para la señorita Jellison. Los dos están en el bar. Señorita Jellison, para usted, señor. No. Gracias, señor. Entonces, ¿dónde está? Después de cobrar ese giro. ¿Te dio un adelanto? Cien dólares. Tonto. Olvídalo. Después de cobrarlo, me iré por él. Asegúrate de que no se vaya. Solo te diré en dónde está. Si lo quieres así, la mitad por el domicilio. Guardaré la otra mitad hasta estar seguro. De acuerdo. Me gustan las mujeres ambiciosas. ¿Sí? Nick. ¿Qué estás haciendo aquí? Creí que ya estarías lejos. Tenía que hablar. ¿Le diste el dinero? Sí, Charlie. Ya tengo trescientos dólares. Mira, aquí. Charlie. Es mucho dinero. Charlie. Es mucho dinero. ¿Qué? ¿Qué sucede? Charlie, no es fácil decírtelo. No es fácil decirme Kenny. Sobre Paula. ¿Qué hay de Paula? Es que la vi con Ragan en el bar. No me gustó la broma, Nick. Esa es la verdad. De acuerdo, estaba con Ragan. Debe haber... Debe haber alguna razón. Tal vez se la siguió y ella intentó despistarlo. Eso es todo. Te equivocas. ¿No crees que trata de engañarme, o sí? Así es, Charlie. Escúchame, Nick. Yo conozco bien a Paula y le tengo confianza porque sé que ella me ama. Si un tonto es capaz de amar a alguien así, entonces yo soy uno. Charlie, si no huyes serás un blanco fácil. Nick. Hasta el día de hoy, mi vida ha sido como algo envuelto en papel periódico. Ahora siento que... La amo. Si esto resulta un desastre, creo que ya no seguiría viviendo. Dios, ¿entiendes? Ya basta, Nick. Ahora vete de aquí. Vamos. Mejor recoge tus cosas y vete ya. Yo solo trataba de... Pues no lo hagas porque si me ocurre algo no estarás involucrado. ¿Está bien? Sí. De acuerdo. Gracias. Adiós. Adiós, Charlie. El Fugitivo Cuarto Acto Gracias. Tenía razón. No creyó ni una palabra. Ya ves, tienes que ser como yo. ¿Le dieron mucho dinero? Adiós. Llegaremos en diez minutos. ¿Y cómo sabe que aún estará allí? Todo está arreglado, descuide. Me preocuparía si fuera él. No conozco al señor Ragan. ¿Por qué iba a estar con él? Alguien dijo que te vio. Es mentira. ¿Eso qué importa? ¿Quién te lo dijo? ¿Qué te importa? Quiero saber, ¿quién me acusaría de algo así? Nick me lo dijo. Nick dijo que te vio con él en el bar. Cariño, dime algo, ¿sí? Dime algo, cielo. No te gustará, Charlie. Dímelo. Es sobre Nick. ¿Qué hay de Nick? ¿Te vio o no te vio? ¡Claro que no! ¿Por qué me diría algo así? Para vengarse, supongo. ¿Para vengarse de qué? Oh, Paula. Paula, querida, eso es lo que no entiendo. Sé cuánto lo estimas, Charlie. Olvida eso. Cuando estaba a solas con él, trató de aprovecharse de mí. Querida, yo no voy a creer eso. También ayer por la tarde. ¿Qué pasó ayer? En el Gypsy. ¿Cuál Gypsy? El bar del hotel. Cuando le enviaste con los dibujos, una mujer le leyó la mano. ¡Ay, yo no quiero oír eso! ¡Soy yo la mentirosa! ¡Yo no dije eso! Y anoche, en el auto, Charlie, también tuve que defenderme de él. Oh, vamos. Dignos el tipo de hombre que haría... ¿Qué? ¿Qué haría esto? Dame un trago. Vamos, dámelo. Hola, Logan, 7-1-1-2-1. Quiero hablar con Thorpe. ¿La policía? Espérame. Hola, Thorpe. Habla Charlie Paris. Es acerca del sujeto que está buscando, Nick Phillips. Lo encontrará en la lavandería en 10 minutos. Él va en camino ahora. Oh, nada, nada. Sí. Oh, espere. ¿Qué se supone? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué sucede, cariño? Te veo un poco nerviosa. Charlie, quisiera... Oye, ¿por qué no llamas al aeropuerto? Compras un pasaje y te vas de aquí, ¿sí? Toma este dinero. No quiero más dinero. Te vas a un hotel en Los Ángeles. Yo te alcanzaré. Oye, ¿querrás comprarte una revista o algo, cierto? No, no lo quiero. Cuando le doy dinero a una dama, ella siempre lo acepta. A ver, lo meteré en tu bolso. Un momento, un momento. Quita, quita. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo ahorré. ¿Lo ahorraste? ¿En 24 horas? Yo no te creo. Quise darte una sorpresa. ¿Sorpresa? ¡Vaya, qué sorpresa! ¡Aléjate de mí! Me dijo la verdad. Todo lo que dijo era verdad. O la DM6-5776-570. No, él ya no hace apuestas. Sí. Así es. ¿A dónde vas? Voy a ver a Nick. No permitiré que sea un blanco fácil. No puedes creer en él, Charlie. No es nada para ti. ¡Tú tampoco eres nada! ¿Quién te hizo esas marcas, eh? ¿Quién te hizo esas marcas? Claro, Charlie Paris, el gran tonto del siglo. Todos se reirán. Tuve que creerle a una... Hubiera sido bello. Es una lástima. Es él. Hubiera sido bello. 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 ¡Gracias! Está abierto Él está aquí Entraré por aquí Tú ve por atrás ¿Y si no es el que busca? Nos iremos a casa Entraré en un minuto Bien Lavandería ¡Gracias! 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 Charlie, llamaré a una ambulancia. ¡Charlie! Ya no los voy a hacer reír. ¡Charlie! Está muerto. El Fugitivo Epílogo Sí, señor. Puede que sea tarde, pero creo que deberíamos poner vigilancia en cada salida de la ciudad. Sí, señor. Yo sé cuántos hay. Perfecto. ¿Y una pista? Creo que nunca averiguaremos si él era Kimball. ¡Bacon! ¿Hay algo ahí? Nada que valga la pena. ¡Bacon! Los hombres que mataron a Charlie están en el cuartel y solicitan la compañía de esta dama. Llévala al cuartel. Ya llegó la ambulancia. ¿A dónde va? Pues, me iré con Charlie. ¿Por qué? No lo sé. Me pareció simpático. Fueron arrestados por el asesinato de Charlie Paris. ¿Oíste eso? Era un gran comediante. No lo conocí. Hay algunos que sí me hacen reír. Recuerdo hace dos años, vi a un sujeto muy gracioso. Estaba platicando la historia de un enorme oso grizzly. Un hombre muere y otro sobrevive. Al menos por otro día. Por un lado, las risas se han desvanecido. Por el otro, el eco de esas risas permanece. La huida de Richard Kimball continúa. Pero ahora, quizá, tendrá tiempo para recordar y sonreír. La huida de Richard Kimball. La huida de Richard Kimball. La huida de Richard Kimball.